canal Puebla.com ¿Por qué? 60 pesos, nada más trono Quítalo la camarada Si ya la bebida no es chocolate, podríamos cambiar la leche Mi nombre es Omar López Zavala Soy de Chef Ejecutivo del Hotel El Sueño En mi currículum He hecho prácticas Profesionales en el estado de Puebla En el estado de Veracruz En el estado de Yucatán He trabajado con Con chefs como Cristian Bravo Colmenero Que es chef corporativo de las haciendas En Mérida Y pues yo creo que Es lo más relevante de mi carrera Hola, mi nombre es Adian Balbuena Somos de los Tres Cochinitos Pobl Sánchez Mi nombre es Juan Ramón Guarneros Y ahora vamos a presentar una deconstrucción de playuda También vamos a hacer un chocolate Y bueno, la bebida va a ser fría Y la construcción va a ser un plato caliente Es importante desinfectar las cosas siempre Los alimentos siempre bien desinfectados y lavados Vamos a hacer el chocolate Vamos a derretirlo Cominarlo con la leche Obviamente cuidando el sabor dulce Para que igual no sea molesto el chocolate Igual empezamos por el chocolate Porque queremos que se enfríe Nuestro tiempo es una comida Queremos que nuestra bebida sea fría Y vamos a hacerlo para fe Vamos a meterlo con unos hielos Entonces lo que quiero hacer es Cominarlo con la leche Lo que yo voy a hacer ahorita Van a hacer sufrir estos frijoles Para quitarle el sabor a tetrapak O a, digamos, lata Pero vamos a darles como que sabor de chorizo Y sofriremos cebolla en esa grasita Y ahí van los frijoles ¿Para qué vas a usar los frijoles? Para una salsa Una salsa de frijoles ¿Vas a hacer corte en brunoise? Sí ¿Qué es el brunoise? El brunoise es un corte de aproximadamente 3x3 milímetros Hay diferentes formas de sacar un brunoise Se puede aprovechar mucho la forma de la cebolla Como ya tiene la forma de la juliana Simplemente sacamos los cuadritos Muchos lo conocen como cuadritos también Equipo, justo ahora van 20 minutos de su tiempo Lo que hice aquí fue poner las rebanadas de jitomate Con un poquito de tomillo Lo vamos a meter en microondas Y vamos a esperar que se deshidrate Vamos a ir checando la consistencia también Para no secarlo demasiado Y nos quede un producto sin sabor Bueno, ustedes saben que la clayuda Es clayuda por el tipo de tortilla Que es una tortilla larga Obviamente en Puebla no la encontramos tan fácilmente Para darle también otro color y otra vista Vamos a usar lo que es tortilla de maíz azul De hecho en México hay muchas variedades azul Desde el maíz pozolero, el maíz blanco, el maíz amarillo Y también lo que es, en este caso el maíz rojo y el azul Y ahorita también esta tortilla la vamos a usar como un crocante Vamos a usar la forma de un triángulo Que va a ir incrustada en nuestro pedazo de filete ¡Gracias! 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 deseada, nuestro corazón de filete. Es de res, por eso pensamos dejarlo tres cuartos. Si fuera carne de cerdo no se puede dejar en otro término, tiene que estar bien cocida, pero esta es carne de res y la podemos dejar en término tres cuartos. El término tres cuartos regularmente es cuando la carne ya está casi cocida, en donde el filete por el centro debe estar rosado. Como ya estamos cerca del final para presentar nuestro plato, precisamente para que no se nos pueda negar, voy a hacer bueno una vez. Ya tenemos aquí nuestro plato, ya empezamos a montar, pusimos una cama de lechuga, le pusimos los filetitos arriba, como pueden ver la altura que les decíamos, es el crocante de tortilla. Siempre hay que tener limpio nuestro plato. Y ahora les vamos a dar un goteo con las salsas. La salsa de aguacate. Pues aquí tenemos nuestro plato, una de construcción de una tlayuda oaxaqueña. Entonces digamos que es tomar todos los componentes de un platillo, hacerlos de formas distintas, con distintas texturas, cocciones, todo, distinta forma, pero que al final de cuentas el platillo sea el mismo producto que nos imaginamos o que ya teníamos una idea previa. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Funny Kitchen y mi nombre es César Villegas. Yo soy David Herrera. David Conde. Y bueno, el platillo que vamos a mostrarles este día son dos entradas y un plato fuerte. Tenemos la primera entrada, un guacamole con textura, en la cual sobre ese vamos a poner un camarón empanizado con mole, estilo oaxaqueño. La segunda entrada es una tlayuda miniatura, acompañada con una salsa roja. Y el plato fuerte es un jambonet de pollo, relleno de cebollas caramelizadas, acompañado con mole, estilo oaxaqueño y con una guarnición de arroz. De bebida tenemos un agua de mango. ¿Tiempo? ¿Empezamos? Sí, ya. ¿Ya empezamos? ¿Estamos corriendo el tiempo? Los ingredientes están en el cuarto. ¿Ah, sí? Sí. Los ingredientes se quedaron en el otro cuarto. Yo voy a empezar con la primera entrada, que va a ser un guacamole con textura, que va a llevar, bueno, está hecho a base de aguacate, va a llevar la cecina que compramos, va a llevar también un poco de vinagre, un poco de sal, pimienta, este, y cebolla y jitomate. El jambonet es una pieza, es un corte francés, lleva un deshuesado, se le quita la parte de lo que es del muslo, se trata de hacer un deshuesado limpio para que se ocupe la mayor porción de, toda la proporción de carne. De ahí lleva, este, su relleno y de ahí vamos a, bueno, se procede a que se voltea de esta forma y con lo que es un amarre, quedando en una sola pieza. Se sella, se mete a hornear, después de, este, de unos 45 minutos más o menos, o 65 grados, pasando a 65 grados para, este, su consumo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí como nosotros compramos, vamos a utilizar moles, compramos pastas, las pastas de los moles, este, vamos a agregarles con tomé de pollo que también compramos allá en Superama, por cierto, donde lo dejaron. 45 segundos, no te me expresiones, te caigo, porque si no me tiras, me tiras. 20 segundos, 10, 9, 8, 7, 5, 4, ya está muy tarde, ya está muy tarde, ya está muy tarde. En técnica tienen 3 puntos, en presentación tienen un total de 4 puntos y en originalidad tienen un total de 4 puntos y en originalidad.